Hemos llegado al área de autocaravanas del Campillos, que está vacía, totalmente vacía. Es un parking para coches también y tiene una parte que es para autocaravanas. Estamos en Campillos, en el área de autocaravanas. Ahí está el vaciado de grises, y el de negras. Y ahí está el parking de las autos. Hay seis plazas. Esta cajita es la de negras. Ah, pero ahí pone agua potable, en la parte de atrás. Aquí está el grifo de llenar. Y después de cargar el agua, metemos la manguera en la bolsa de estanca del IKEA. Para que no moje nada del maletero. Tanteando historias que evocan donde pisamos hoy. Balanza que casi se nos vuelca en favor del corazón. El viento se lleva las palabras, susurrando ideas, promesas que no puedes cumplir. Y solo ya te queda decir, lo siento al viento. Buenos días desde Chimeneas, escucháis la aspiradora que está, está Juan limpiando un poquito la camper. Pues hemos dormido aquí. Marcaban el pack for night, que era un sitio tranquilo. Está un poquito descuidado. Hay varias mesas, no sé para qué utilizaran esto. Hace un calor insoportable y estamos en mayo, pero bueno, abriendo las ventanas y eso. Hemos dormido muy tranquilos y la vista son olivos. No está mal si estáis por la zona. No hay ningún servicio, es solo un sitio donde dormir. Creo que de aquí salen rutas. Pero nosotros vamos a seguir camino, solo para que lo veáis. Ha llegado una Concorde alemana. No sé si cabrá en alguna plaza. Estoy quitándole el sitio a la vieja del visillo. La vieja del remis. Te estoy quitando el sitio. Uy, pues parece que sí que va a aparcar. Es enorme. Es un autobús. Estamos en el área de autocaravanas de Vélez Rubio. Hemos llegado aquí de casualidad. Teníamos que parar a comer y íbamos a parar solo a comer. Pero hemos visto que tienen unas iglesias súper bonitas. Y que el área de autocaravanas está muy, muy bien. Fijaros con sus arbolitos para que te den sombra. Las parcelas son súper grandes. No hemos visto cartel de que no se puede sacar cosas. Voy a acercarme ahora ahí donde está el vaciado de aguas. Pero hemos visto unos franceses aquí que han sacado su mesa y sus sillas para comer. Así que igual hasta lo permiten. Desde luego la parcela es grande para que quepa tu mesa, tus sillas y tus hamacas. Es todo. Juan ha bajado la bici y se ha ido a dar un paseo por el pueblo. Y yo creo que lo ha hecho sobre todo para que después no le diga que se ha llevado la bici todo el viaje para no usarla. A ver qué nos trae del pueblo. Se está muy fresquito gracias a los árboles porque están haciendo unas temperaturas de 26 o 27 grados que ya son importantes. Tenemos todo abierto y corre una brisilla muy buena. Como no somos de sacar cosas pues aún no nos atrevemos muy bien a... Pero aquí hay alemanes. Ha venido una Concorde enorme y está un poco más allá del área de servicios. Está en una plaza como estas porque son enormes. Fijaros, detrás aún nos queda un trozo y delante también. La nuestra solo mide 6 metros. Pero fácilmente yo diría que hasta siete y medio, ocho, entran perfecto. Ahora luego pasaré a ver si la Concorde se sale mucho. Vélez Rubio forma parte de los grandes atractivos turísticos que tiene Almería. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación es la iglesia más alta de la provincia de Almería y la segunda de mayores dimensiones. Disfrazar sonrisas cuando la mirada nos dice que... Vivir el presente es lo que debemos y queremos creer. El Convento de la Inmaculada tiene una historia bastante particular. Fue cuartel de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Para más tarde será un asentamiento para las monjas claretinas. Pensar en fracaso no ayuda más que a resolver. Favor de la duda de que es mejor quedarse como esté. La Puerta de Granada que vemos no es la original. La que sustituye fue construida para aislar a la población de la epidemia de fiebre amarilla de 1804. El viento se lleva las palabras susurrando ideas, promesas que no puedes cumplir. Y solo ya te queda decir lo siento al viento. Esconder caritias en nombre de afectuosa hermandad. Demandas y risas que no esperan más que buscan bromear. Importa lo que uno piensa y no lo que dicen que es verdad. No así hemos soñado el absurdo depende de cada cual. El viento se lleva las palabras. Juan ha ido a tirar la basura y ha hecho un amigo. No sé si se ve bien. Ahí va con la basura de la mano. Estoy hablando con el Señor. Si te gustan los vídeos suscríbete al canal. Y participa compartiendo, dando a me gusta y dejando un comentario amable. Se agradece el apoyo y es gratis. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!